Esta noche nos encontramos con Enviado, Sniper y Paimo, ¿qué es lo que sucede? Vemos que llegan a la arena de Guadalajara totalmente innovados, ¿no? Lo que estamos viendo por parte de Julia, ¿no? Esto es lo nuevo, es el futuro de la lucha libre, es la verdadera lucha libre, porque nosotros venimos a renovarla, somos lo nuevo, somos lo de hoy. Los dinosaurios ya pasaron de moda y ya se extinguieron. Lo que sigue es el glamour, lo que sigue es la velocidad, la locura, el poder, la fuerza, la habilidad. Y nosotros tres estamos combinados en una sola facción, porque de ahora en adelante muchachos, los guapos no usamos máscara. Oye, un sacrificio, ¿no? Llegar a la lucha time, ¿no? Claro que sí, fue algo fuerte, buenos elementos en Querétaro. Hoy Querétaro, ah, Zacatecas, San Luis, Fresnillo, luchadores buenos, Monterrey, que fue el que nos abrió las puertas. Luchamos fuerte, fuimos uno de los que ganamos lucha time, y vamos por más, carnal, así que, fórmense dinosaurios, ¿o qué quieren? Enviando, creo que de tu vuelo, ¿no? Tú ya sigues en las redes sociales retumbando. Como tú lo dices, lo de hoy somos nosotros. Vuelos, castigos, rudeza, estilo, agilidad. Nosotros tres traemos todo, carnal, las tres cosas. El estilo, papá. El glamour. Papi, no por nada fuimos y ganamos, no por nada sacrificamos familia. Ahora, ahora juntos, imagínate lo que si ganamos solos, imagínate juntos. Estamos renovados, venimos por todos, vamos por todos y contra todos, carnal. Oye, yo creo que ya han enfrentado a muchos rivales de aquí en Guajara, y ahora los que vienen, Terrey, y creo que más luchadores que están en lucha time, ¿no? Creo que se van a llevar un poquito más de ustedes, ¿no? Claro que sí, ya pudimos conocer a algunos de ellos, a Granada, a Bomba, a The Mummy, al Hijo del Mongol. Ya los conocimos, ya empezamos a estudiar sus estilos, porque son los que siguen. Son los siguientes dinosaurios que vamos a ver. ¿Esta agrupación tiene un nombre o todavía no tiene? Claro que sí, porque nosotros somos los guapos, no usamos máscara. Gracias. Gracias.